El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 175 millones de dólares y que incluye municiones de uranio empobrecido para los carros de combate Abrams. Este es el 46º tramo de equipamiento militar que el Pentágono enviará a Ucrania a partir de los inventarios del Departamento de Defensa desde agosto de 2021, apenas unos meses después del estallido de la guerra, recoge el Departamento estadounidense en un comunicado. Además de las municiones de uranio empobrecido para los tanques Abrams, Washington suministrará a Kiev equipos de apoyo para los sistemas de defensa aérea, municiones de artillería para los sistemas HIMARS y otras de calibre 155, 105 y 81 milímetros, estas últimas para morteros. Asimismo la nueva ronda de apoyo incluye también más de 3 millones de cartuchos de municiones para armas pequeñas, sistemas tácticos de navegación aérea, equipos de comunicación y munición de demolición para el despeje de obstáculos. Estados Unidos continuará trabajando con sus aliados y socios para brindarle a Ucrania capacidades para satisfacer sus necesidades inmediatas en el campo de batalla y sus necesidades de asistencia de seguridad a más largo plazo, así ha concluido el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono. Cabe recordar que anteriormente el Reino Unido también prometió entregar a Kiev municiones de este tipo, lo que no solo provocó una fuerte reacción por parte de Moscú, sino que también planteó la cuestión de si esta medida podría implicar graves consecuencias para los civiles que viven en los territorios en los que se planea utilizar este tipo de armamento. El uso de municiones de uranio empobrecido viene siendo objeto de constantes debates. Quienes se oponen a su uso, como la coalición internacional para la provisión de municiones de uranio, advierten de los peligros para la salud asociados a la inhalación del polvo de uranio empobrecido de estas armas. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.